Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. ¿Qué tal mi gente linda? Les hablo a los amigos de banda Sendero. Para hacerles la invitación, para que nos sigan en nuestras redes sociales, por ahí en el Facebook, en el Instagram, por ahí en el YouTube como BandaSendero, para que sigan nuestros videos, para que se suscriban a nuestro canal y al canal de los amigos también de Copa Filmaciones Vicente, por ahí somos amigos de banda Sendero. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a poner un tema por el día de estar invitado, el River Zapateado también, por ahí, que ya vi que casi, casi los amigos de Banda Sender, que es más música, que es más fiesta, que están también sacados, vamos a poner a este vídeo más de ahí, que se recuerdan los compas de Banda Sender nuevamente, compa Chuy, compa Beto, a todos los amigos. André por ahí, compa, se va a cantar una canción por el compita, dice Marcia que se me lleve el diablo, por ahí, y acá en el terminal. Hay agosto, me voy a soparé para todas mis racetas, desde Pepehuaj, Cufal y todas esas razas que se me lleve el diablo, compa. Claro que sí, compa, va para este rollo Sarko. Vámonos, Recio, con esto que se llama, que me lleve el diablo, compa. ¡Vámonos, Recio, con esto que se llama, que me lleve el diablo, compa. ¡Vámonos, Recio, con esto que se llama, que me lleve el diablo, compa. ¡Vámonos, Recio! Quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!